¡Aquí va siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! ¡Aquí va siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! ¡Vedas siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! ¡Aquí va siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! ¡Aquí va siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! ¡Aquí va siempre a ver vos, los gancheros y las fuertes de la vida! Amistad, Amistad, la bella sombra es como se la tierra. Siempre en mí, los cristal, que acaben ya los sueños y abuelan. Amistad, Amistad, que dulce y sembrante a nuestra hermosa. Amistad, Amistad, que dulce y sembrante a nuestra hermosa. Amistad, Amistad, que dulce y sembrante a nuestra hermosa. Siempre en mí, los cristal, que acaben ya los sueños y abuelan. Amistad, Amistad, que dulce y sembrante a nuestra hermosa. Amistad, Amistad, que dulce y sembrante a nuestra hermosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!